¡Rabio! ¡Rabio! ¡No! ¿Y ahora? Agua, speedrun, rana René... ...y 10 segundos. ¡Noooo! ¡De nuevo! ¿Por qué? Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Hola, soy Zeta! ¡Continuemos esta emocionante aventura! ¡Logramos aumentar el batallón a 50 bigotes! ¡A luchar en este camino del infinito! ¡Vámonos de una vez! ¡Chapa! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡Oh, de calidad! ¡Se ve poderosísimo! Ok, entiendo... ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esa moneda, olvídelo, amigo! ¡Hola, olvídelo! ¡Momento! ¡Espera pacientemente! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Muere, canalla! ¡Jejeje! ¡Monedas para mí! ¡Perfectirijillo! ¡Oh, se ve poderoso! ¡Ya! ¡Por aquí, por acá! ¡Oye, lo que quería la vieja María! ¡No se ha muerto, pero tengo esto! ¡Ya! ¡Primero voy a exterminar a este canalla! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Perfección! ¡Dejamos esa para el último! ¡Nada, Bobo! ¡Por favor! ¡Nada, Bobo! ¡Está prohibido! ¡Prohibido! ¡Prohibido! ¿Y esto? ¡Cuidado con la narizota! ¡Bien! ¡Jeje! ¡Vamos! ¿Será el final? ¡Puede ser! ¡Oh, checkpoint! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lo que se viene! ¡Por favor! ¡Zapato, aguanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No te hagas chiquito! ¡Oh! ¡Go! ¡Z! ¡Go! ¡Wow! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No voy a juntar la vida! ¡Oh, sí! ¡Con las plantas! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Excelente comienzo! ¡Está bien! ¡Y un poderosísimo genial! ¡Para Chipi, Chipi, Chapa, Chapa, Mural! ¡Y a continuar! ¡Pero que comienzo, señores! ¡Llegaron refuerzos! ¡Que necesitamos! ¡Mini vuelta! ¡Y a continuar! ¡Para! ¡Oh! ¡De nuevo de calidad! ¡En serio! ¡Dos niveles parecidos! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Ok! Primero debo ver... ¿Qué me depara el destino? Debo... ...llevármelo por si acaso... ¡Canalla! Lo que quería... Por aquí... Algo sale de ahí... Nada sale... ¿No puedo entrar? ¡Oh! ¡Hay que subir! ¡Ay, Gumbita! ¡Como me ve en las sombras! ¡Eh, Gumbita! ¡Oh! ¡Perfección! ¡Estamos! ¡Con la máxima protección aquí! ¡Oh! 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 ¡Y un bonito checkpoint! ¡Puede que lo pasemos con una vida! ¡A ver... ¡53! ¡Por favor! ¡No hagas nada! ¡Bum! ¡No quiero dedos torpes aquí! ¡No hay antisaltos! ¡Perfecto! ¡Tranquilín! ¡Tranquilín! ¡Pero qué es! ¡Oh! ¡No te entiendo! ¡Pero qué es! ¡Oh! ¡Piensa cada palabra antes de hablar! ¡Todo por el mapache! ¡No tenia que pasar eso! Cuidado acá Estás en peligro Ay, mapache ¿Por qué me perecí? La verdad Oh, maravilloso Miren, era para pasarlo con una Definitivamente Pero los fails están de la mano conmigo Wow, un excelente nivel también Y a seguir, a seguir esta aventura Poderosísima Nivel 540 Atento Atento Pinchos de misteriosos Ya, imagino que debo lanzarlo Esperar aquí pacientemente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya Algo sale Nada sale Espero que sea esto un checkpoint Plantitos, 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 plantitos Cuidado, 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 cuidado Por arriba podría ir Pero hay que hacerlo como él quiere que lo haga Y la agarra a la gran Garrao Vamos Otro checkpoint Ok, me recuerda al mapache Y mi fail es supremo Ustedes me pueden servir A ver Ya debo volar La agarra a la gran Vale, si es Oh si, 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 si ¿No? No, pensé que Estaba la puerta por donde entré Pensé que el final estaba arriba Y fue una confusión máxima Dios, por aquí tenemos algo Nada de nada Bueno, a ganar Con una vida Es como si no hubiera pasado Nada de nada Nivel de transición Era para salir con una vida más Pero bueno, cosas que me pasan a mí Solo a mí 30 segundos, el récord 20 Ok, esto se ve intenso A ver, cuidado Tenía que hacer esto Dios, no me gusta que me tapen Z Z Z Z ¿Ya? ¿Y ahora qué? No Que me estoy devorando, estoy Pero salte, canetón 10 segundos 10, 10, 10, 10, 10 Uy 5 3 Lo logró Lo logró Lo logró Oh, mi corazón Por Dios, mi corazón Mi corazón Llegamos en el segundo cero Llegamos en el segundo cero Wow Go Muy bien Oh, tranquilidad suprema Máxima tranquilidad Ok Ok Es el tubo 100% Para Pam Pam Tum 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 Oh Casi otro fail Ay no Me puede encerrar Mi no confiar Para nada Oh, esa puerta Primero voy a verificar acá No hay bloques Para mí Oye, oye Oye, oye ¿Qué es esto? Una carita ¿Ah? ¿Era pillería? Algo puede caer de los cielos Es por acá 100% No tengo otra alternativa Oh Lo necesito Vamos Peloncito Pelon Oh, no Oh, oh Vamos Tenía la llave Go Oh, están pasando cosas Pero Hay pillería en esa puerta O tal vez no O tal vez no Tenemos Oye El nivel raro ¿Qué quiere que haga? Interruptores Fuertas A ver Ok Una vida Por lo menos Nos acercamos De golpe A la vida 60 Pero siempre que llega un límite de vidas Bajo Un montón Eso se ha vuelto costumbre Aquí en esta aventura A ver Go Z Go Otro nivel De calidad Aparentemente Cuidado por aquí Me sirve Ya La moneda Hay muchas monedas rojas Unos momentos después Va a ser el que va a rescatar al 60 En cualquier momento Vamos Vamos Habían indicaciones Ya Pero Creo que es adorno No importa eso Porque tengo las vidas Go Likes Poderosísimos Por ese récord Era normal Aunque tenía una que otra cosa complicada Pero No fue problemilla Creo que Segunda vez Que llegamos a la vida 60 En esta temporada Pero de acá Si que no hemos podido despegar Me las quitan todas de golpe A ver Atento Ay no Más resplandor Oh Oh No esperaba eso Resplandor final Muere Ya debo ir rápido Rabio Rabio No Y ahora Resplandor final Muere insecto Hasta la vista baby No Mi vida 60 No Y ahora esto Bloque 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 No Este Es el fin De Sid El perezoso La nave Siempre Lo mismo Con Oh Estoy furioso Furioso Señores Mátalo Aquí tengo que ir De aquí solo correr ¿Cómo quiere que adivine eso? O por lo menos Es un alivio No Váyase usted Espero que no tenga que matar a ese canalla ¿Qué les dije? Me bajan de golpe el pelotón aquí Siempre Siempre Creo que el algoritmo de esto Sabe Cambio de pantalla Nivel 545 Cuidado acá Girando yo creo ¿O no puedo entrar luego? Ok Oh Oh Wow 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 Está entrete Precisión entretenida por aquí Esto Ay Dios Aquí no Ese salto Wow ¿Cómo lo hago acá? Es en diagonal Tengo que investigar Por aquí Ya Por lo menos Investiga No No hay atajo ¿Cómo lo hago acá? Estoy perdiendo por la planta No por el pincho Pincho ahora Sí que puedo rozar la planta Porque su hitbox es más pequeña Pero hay que pasar en diagonal Así Ay Dios El final Por favor A la primera Sería tan feliz Vamos Buen nivel Aunque un poco corto Pero dificultad elevada por aquí Zafamos De un nivel Consume guerreros Pero la vida Se senta Salejo Como lo predije A ver Primero El protocolo Antipillería Miren eso Es un locopillo Así que No confiar en nada Esto me va a encerrar No No confiar A mí no confiar Miren esas cosas ahí Estaremos burlando el nivel por completo de nuevo Baja a investigar Salta siempre 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 Ok No me ha encerrado Un caparazón Y puedo hacer la técnica Vi una cosa por ahí Voy a saltar más allá Bien 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 Z Ah y condición Ahora lo vi El gatito El gatito Ah y mantén el power up Sito Oh vamos Go 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 Que esté acá Que esté acá Necesito el gatito Ya por abajo Necesito el gatito No perdí El final está ahí No había nada Unos minutos más tarde Entrar a este A ver Y esto me deja Pero Oh puedo entrar Pensé que En serio Juntaré vidas Oh Vamos Era un nivel troll Y lo pasé a la primera Este muchacho me llena de orgullo Y llegamos A la vida 57 Puede que llegue de nuevo La vida 60 Ya tenemos a Link Todo se puede destruir acá ¿Cómo que no hay manera? Tenemos la llave Muchas monedas rojas Y un nivel bastante largo Siempre suena así acá Un turno después Dime que terminó Por favor Era para Salir con la vida 60 Era un típico nivel de Link Con uno que otro puzzle Largo Pelea con enemigos Pero estaba Estaba bien hecho Bien estructurado ¿Será este el nivel? De la vida 60 ¿O bajaremos de nuevo? Es inevitable ¿Entiendes? No 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 Ay El tiempo Agua Agua Speedrun Run a René Y 10 segundos Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor ¿Por qué? Es un salto mini Cuando comienzo No Mi vida se siente Dios Dios Es complicado Controlar a ese Canalla Y debo hacer eso Rápido Asustado ¿Asustado Potter? No puedo permitirlo Tengo que intentarlo Puedo hacerlo Tengo brazos de ancla Un nivel consume vidas Y me recuerda Que el nivel De pinchos Y agua Que se llevó La aventura No De nuevo ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Podría ser el fin Del hombre araña Ya Por lo menos Llegamos con hartas vidas Acá Todo pasa por algo Señores ¿Cómo? ¡Noooo! ¡Maldición! Oh Estaba cantando Victoria ¿Cómo? Quiero salir De acá Luego Si se pudo Si se pudo Un potencial nivel Extermina Aventura Además que No me gusta La rana René Tengo muy poca experiencia Jugando así Con Mario Ahora Tranquilidad La necesitamos Tiempo Otro nivel Extraño ¿Qué? Hay bloques Escondidos Al comenzar No Bloques infinitos Estoy por cumplir la condición Y luego debo bajar Ahí está Ahí está Ya hemos ganado Me dio una vida Fue relativamente tranquilo Oh Oh Dos vidas Súper aburridos Un nivel Señor Y llegamos Al nivel 550 El último nivel De este videito Ya el gatito Para explorar Esto No tenemos Nada por ahí El bloquepillo Del inicio No Vámonos Con Mario Mey Que recito Pelón 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 Pero ¿Qué haces Aquí? ¿Qué haces Acá? Tengo que Resetear Esto Usted Con permisito Dijo Panchito Y ahora ¿Dónde? Oh A ver Esto es Terrible Tengo que salir Y matarla En otro lugar Uno Te necesito Abajo No 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 En serio Ya Me queda algo Acá o no No me acuerdo No Ay No 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 Vámonos De aquí Aquí tampoco Me queda nada Pero aquí sí Aquí sí Oh ¿Dónde me deja? 40 segundos No No Un Mávoro Está acá Ay Ay Dios Rabio No 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 ¡Oh! ¿Qué significa esto? ¿Qué? Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede ser! ¡No! 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 Era mejor venir acá arriba de una. ¡Ah! ¡Ay! Ok, tenemos la llave. Acá vemos esto. ¡Por si acaso! ¡Vámonos de una vez! ¡Hasta la vista, baby! Damos una mini vuelta. Nivel 550, listo. Creo que segunda vez que llegamos a la vida 60 en esta temporada. Pero de acá sí que no hemos podido despegar. Me las quitan todas de golpe. Llegó la hora de invocar esos likes poderosísimos. Nos veremos en alguna otra poderosísima aventura. ¡Adiós!